Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy, como veis, vamos a ver mi tocador Esta es la manera en que tengo organizadas todas mis cosas Ahí podéis ver los separadores, estos son de los chinos Pero podéis encontrar también en Carrefour o sitios así Aquí está mi tocador, aquí podéis ver Me habéis preguntado por el espejo El espejo viene con la mesa, es un tocador de icono De hace un par de años, o tres Esta luz que veis aquí es del Ikea también Es una luz LED, luz blanca, para que no me cambie el color Cuando me maquillo Bueno, os voy a enseñar el cajón del tocador Aquí lo que tengo en la parte izquierda son Kleenex Y algodoncitos, alcohol de 70 grados Y aquí tengo los pinceles, borlas y demás Tengo muchos para lavar ahora mismo Tengo otra manta debajo Y cuando los voy usando los voy poniendo aquí Para luego, si me tengo que hacer algún retoque o lavarlos Os voy a empezar enseñando las cajoneras De la parte de encima del escritorio Aquí lo que tengo guardado en esta caja son Pinceles Y aquí, bueno, voy a enseñar cajón por cajón En el primero tengo Pues como veis, prebases de sombras Y cosas para las cejas Aquí lo que tengo son polvos sueltos y polvos Compactos Aquí lo que tengo, bueno, lápices de labios Paletas de labios también Y aquí pues tengo bastoncillos de los oídos Tijeras Pinzas En estos dos cajones de aquí lo que guardo son collares En este de aquí arriba Y anillos y pendientes Y aquí en la parte derecha Pues arriba del todo máscara de pestañas Aquí tengo, digamos, toda la parte de ojos Y abajo de labios Aquí tengo, pues, lápices Delineadores Col Y aquí tengo, pues, sombras sueltas Pigmentos, etcétera Vale, y aquí lo que tengo son Mis pintalabios favoritos En este cajón Aquí tengo, pues, todas las pintalabios De NYX y de Kiko Y abajo, pues, gloses Y aquí en el siguiente espacio Tengo mis cremas hidratantes Faciales, contornos Me habéis preguntado Cuáles son las cremas para rojeces Que utilizo Son estas dos Y, bueno, aquí tengo, pues, prebases Correctores Así un poco Todo En este cajón de aquí Lo que tengo son Bases de maquillaje Así un poco De todos los tonos Aquí tengo, pues, las paletas de ojos Que más utilizo Las que más uso De Yolan y tal Luego aquí tengo las de Sleck Aquí tengo las que más uso En la parte izquierda Se ven Más Toqueteadas Estas dos Después aquí, pues, tengo coloretes Bronceadores Los limpiadores De maquillantes De ojos Esto de aquí es la Foreo La estoy utilizando ahora La estoy probando De momento va muy bien Ya os comentaré Y aquí abajo, pues, tengo todas las pestañas postizas Medios Y aquí abajo, bueno, pues, las pulseras Que no me caben arriba Las tengo aquí abajo Bueno, vamos a la parte siguiente En esta parte de aquí tengo un poco mezclado todo En la parte de arriba Lo que tengo son planchas Tengo muchas también de los talleres que hago Debajo los rizadores También tengo muchos De Pues eso, de los cursos En la parte de aquí lo que tengo, pues Mezclado un poco todo Estos son Botecitos de gominola Que utilizo para separar Aquí, pues, más paletas de ojos Y cosas para el cuerpo En el siguiente es Todo pelo Aquí secadores Aquí lo que tengo Son, pues Cosas para hacer Estilismos En plan lacas Espuma Serums Aquí lo que tengo es para El tinte Mis extensiones de pelo Y En el siguiente lo que tengo Pues Un poco de Tratamientos Y aquí, pues Bueno, estuches Fundas Neceseres Y en el siguiente apartado Pues tengo cosas de pelo De depilación Y los dos últimos cajones grandes De uña Aquí tengo Pues mantas De pinceles Y algunos estuches También guardados Aquí tengo peines Cepillos Aquí, pues Horquillas Coleteros Pinzas Aquí, pues Duademas Vampits Rellenos Y aquí, pues Cosas de depilación Crema de colorante La psique peel Y toda la parte de abajo De aquí Que estos dos cajones Son de uñas Ahí podéis ver Todo esto Son esmaltes Temporales Este es un Organizador Del Ikea Que No sé si lo siguen vendiendo Tiene Este separador Aquí que veis Y bueno Aquí tengo Aquí tengo Por ejemplo También Kits De manicura Francesa Y la parte De aquí arriba Que tengo Manicuras Permanentes Digamos Que ya son De gel Lo bueno que tiene Estos cajones Es que los puedes sacar Te los puedes llevar A la parte De encima Y te puedes Sentar en la mesa Lo tienes mucho más Cómodo para Para cogerlo Para ir cogiendo Las cosas Veis aquí Por ejemplo Tengo Mi Esmaltado De gel Para hacerme Las uñas de colores Como las llevo ahora Me pongo aquí En el tocador Y así lo tengo Todo a mano Súper fácil De De hacerlo Bueno Pues este ha sido El vídeo Con mi tocador Espero que Os haya servido Para coger Alguna idea O lo que sea Y bueno Os vamos a decir Adiós Mi Roquito Y yo Hasta el siguiente vídeo